¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta era la noticia que quería traerles hoy No quería que quedara en el aire Cuando supe dije, ok, tengo que decirlo Porque ya había hablado de este tema Así que finalmente ellos se divorcian Bueno, Atsuko quiere seguir enfocada en su actuación Y también en criar a su hijo Yo creo que Atsuko es muy inteligente Y podrá hacer las dos cosas a la vez Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Si es así, por favor compartan que es muy importante Dejen su like y comenten Y bueno, si quieren saber más de temas así Suscríbanse a este canal Y nos estamos viendo Que estén muy bien todos ¡Adiós!